Yo la vi, yo hablé con ella. No, no es mi imaginación. Yo la vi, me dio un papel sellado todavía. Ese loquero quiere hacerme quedar como si estuviera loco. Pasa. ¿Ves? ¿Ya se fue el loquero? ¿Loquero? Sí. Ah, hay. Nicolás, Giro queriendo ayudar. Giro, no tienes por qué ayudarme porque no necesito ayuda. No estoy mal, estoy bien. Es que Nicolás han últimamente violento, conjundido, moresto, ¿no? Nicolás han no ferido. Oye, la verdad es que eres mejor terapeuta que el farsante ese, Giro. Pero la verdad es que solo quiero dormir, quiero descansar, nada más. Pero antes, Giro enseñando técnica japonesa de relajación ancestral. Así, Nicolás han más tranquilo, más sereno, más feliz. Y loquero no medicando, pues. Está bien. Está bien. Vamos a probar. ¿Qué hay que hacer? Es... Por favor, sentado, relajado. Ese técnica llamando... ¡Chi! 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 Meditación. Cuatro, siete, ocho. ¿Eh? Es empezando con respiración profundo, profundo. Es importante. En cuatro segundos. Luego, aguantando en siete y exhalando en ocho. ¿Eh? Cuatro, siete, ocho. ¿Listo? Sí. Haciendo y vuelito, que giro. ¡Se, no! Respirando, respirando. ¡Echo, dos, tres, cuatro! ¡Aguanta, aguanta! ¡Echo, dos, tres, cuatro! ¡Chi, cinco, cinco, seis, siete! ¡Exhalando, exhalando! ¡Echo, dos, tres, cuatro! ¡Chi, cinco, seis, siete, ocho! ¡Otra vez! ¡Echo, dos, tres, cuatro! ¡Aguanta! ¡Ahí, de corazón! ¡Ahí, zozo! Así que, ¿Nicolás rompió el dibujito que había hecho Francesquita? Sí. El joven Nicolás está muy agresivo. Agarró el papel y lo rompió en mil pedazos. A mí ya me está dando miedo. No seas tan dramática, pues, po, cerrada. Es una cuestión de etapas. No sé, señor Don Bruno. Mi tía Purita empezó así y después mató a su burro. ¿Mató a su burro? Aguas, aguas, aguas. Voy a recoger a Nelly Francesca al frente y ya vengo. Por favor, tú descansa, toma tu tiempo. Ella puede ir a recoger a la niña, ¿no? Sí, 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 claro, claro, tranquilo. Y de paso veo a la señora Charo, que es bien buena. Y me entero de la salud de mi madrina. No, yo voy a ir a recoger... ¡Ay, no me hagas nada, por favor! No hay nada que hacer. Mi nieto está con estrés. ¡Ah! ¿Pero qué le pasa a todos? ¿Qué le pasa? Ese es el loquero farsante que les está metiendo ideas en la cabeza. Quiere hacerme quedar como que yo estoy loco, pero yo sé que ese es parte de su plan. Yo sé que esa chica existe. Yo hablé con Ariana. ¡Eh, joven Nicolás, hablando solito, ¿dí? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Acaso tú no lo has solo metido en tu caseta todo el día? ¿Ah? ¡Métete en tus asuntos, Félix! ¡No estoy loco! ¡Oh, sabá, bendito! ¡Cuánta crecibilidad hay a vuelta! Hola, Nicolás, ¿pasa? Gracias, señora Charo. Vengo a llevarme a mi hija. Sí, claro. ¿Qué pasa? Te veo un poco tenso. ¿Todo bien? No, no estoy tenso. No, no estoy... Perdón. Perdón, señora Charo. Perdón. Está bien, no te preocupes. Es el farsante ese que se ha empecinado en hacerle creer a toda mi familia que estoy... Usted conoce a Ariana, ¿no? ¿Ariana? Sí. Sí, la conoció en el cementerio. Y me la quiso presentar aquí, pero yo me tenía que ir a trabajar. ¿Y de dónde la conoces tú? Del karaoke. Ay, es una chica tan linda. No, 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 señora Charo. Tengo que decirle que simplemente la han usado para sacar la información. ¿No te quieres sentar un ratito? ¿Te sirve un vasito de agua? Todo esto es parte de un plan del farsante ese para desestabilizarme emocionalmente. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Nicolás? ¿Pero qué clase de persona eres? ¿Perdón? Eres una mentirosa. ¿Mentirosa? ¿No te da vergüenza jugar conmigo de esa manera y aparecerse así como si nada hubiera pasado? Nicolás, por favor. ¿De qué estás hablando? Yo soy amiga de Charo. Vine a visitarla y aquí estaba en el infrancesco. Te voy a pedir, por favor, que no te acerques a mi hija. Ya sé que tú y el farsante ese están confabulados para hacerme quedar como un orate frente al resto. Escúchame una cosa. El mundo no gira en torno a ti, Nicolás. ¿Ya? No seas inmaduro. ¿Ariana, tú también? No, perdóname, Charo, pero no voy a permitir que un hijito de papá venga a hablarme así como si nada. Pensé que eras diferente, pero no. No eres más que un niño inmaduro. Sí, sufriste una gran pérdida. ¿Y ahí? Bueno, y es hora de ponerse los pantalones, ¿no? A todos se nos ha muerto alguien, Nicolás. No eres el único, ¿sabes? Chao, Nicolás de las casas. Chao, Charo. Chao, Mariana. Bueno. Entonces sí se conocían. Yo pensaba que ella estaba coludida con el farsante ese de Sergio Estrada. Adrián es una muy buena chica, Nicolás. Su papá le ha puesto un consultorio, pero ella ya no quiere trabajar ahí. Es más, ya lo dejó. Sí, pues eso lo explica todo. Discúlpame, señora Charo. Últimamente estoy muy estresado. No, no es a mí a quien tienes que pedirle disculpas. Ya sé, pero ya se fue. Imposible encontrarla. Creo que yo te puedo ayudar a encontrarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!